Bueno, Matías, las primeras sensaciones que te deja la victoria. Muy feliz, muy feliz porque luchamos mucho para esto y tuvimos un año muy duro. En un torneo tan parejo llegamos a este partido de definitorio y bueno, el equipo sacó a reducir todo lo que puede dar y bueno, ahora empieza un torneo nuevo y estamos con muchas ganas y mucha fe. ¿Lo jugaron con una intensidad como si fuera la final? Sí, porque era una final. Si perdíamos nos íbamos a casa y nadie quería. El equipo trabaja muy duro para llegar lo más alto posible y ni loco nos queríamos perder los play-offs. Entonces era de vida a muerte y bueno, creo que se antojó. Estuvieron muy bien y en defensa sobre todo. Sí, sí. De entrada se defendió durísimo, era una de las llaves. Nosotros tenemos que aspirar a eso y bueno, dejarlo en 64 puntos, un equipo que viene haciendo 85. La verdad fue un excelente trabajo. ¿De Quilmes, de qué hay que cuidarse? Es un gran equipo, muy completo, muchas variantes, tanto en el perímetro como en el juego interno. Así que va a ser muy duro, pero nosotros confiamos en lo nuestro. Nosotros también tenemos armas para ganar, así que vamos a ir a ganar. ¿En lo personal, la ovación de la gente del final? Es un orgullo. Yo hace tres años que estoy acá y estoy muy feliz, mi familia está muy feliz y bueno, estoy muy agradecido del club, de los dirigentes, de la gente. La verdad no tengo palabras. ¿Necesitabas una noche así desde los puntos para concretar una buena temporada? No, 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 creo que el fuerte mío por ahí no son los puntos. Por ahí me toca hacerlo, pero bueno, no es mi rol principal. Hoy tocó, entraron todas y bueno, contento por eso, pero creo que yo no tengo que apuntar a eso, sino que a darle otras cosas al equipo, que creo que hoy también se la di, defender al tirador de ellos, sumarme los rebotes y poner intensidad. Gracias, Mati. No, gracias a usted.